Un nuevo aniversario de la Virgen de Copacabana, una de las festividades más importantes de la comunidad boliviana que se realiza en Buenos Aires por tercera vez con el apoyo del gobierno nacional en un intento por profundizar las relaciones de integración entre ambos países. ¡Gracias! Compartir con todos ustedes y que mis compatriotas festejemos aquí a nuestra manera, con baile, lo que es nuestra cultura. En este momento nuestras relaciones no podrían ser mejores con muchos acuerdos en lo cultural, en los hidro carburos, económicos, educativos. en realidad es una relación de hermandad con una gran comprensión a nivel no solamente de nuestros gobernantes, sino de nuestros pueblos y sus organizaciones sociales. Esta maravillosa fiesta de esta maravillosa comunidad se ha hecho otros años y es la primera vez que nosotros de la Secretaría de Cultura de la Nación apoyamos lo que no es ni más ni menos que la expresión de reconocimiento a nuestra pertenencia latinoamericana. Esto lo que expresa es un nuevo paradigma cultural y un nuevo paradigma político. Este casi millón y medio de bolivianos que viven en nuestra Argentina, tenemos que comprender que viven en su propia patria porque formamos parte de la patria grande. Es una comunidad laboriosa, es una comunidad alegre, es una comunidad que aporta con su trabajo y creo que hay que recordar además acá tan cerca del Cabildo que nuestros patriotas Moreno, Castelli, Montiagudo se formaron en la Universidad de Charcas, o sea, lo que es la actual Bolivia. Más de 15.000 bailarines, creo que estamos demostrando que los bolivianos en nuestra arte, en nuestra cultura, hemos avanzado bastante y es una fiesta que creo que pueden valorar nuestros hermanos argentinos, porque también sabemos que hay muchos argentinos que ya participan en nuestras danzas. Es una experiencia hermosa, donde vemos confluir la cultura boliviana, andina con la Argentina. Aquí son los bolivianos residentes en nuestro país, con muchos artistas que han venido de Bolivia especialmente en esta oportunidad. Y realmente es una experiencia hermosa, porque a los bolivianos los tenemos en la Argentina trabajando en los temas de costura y sobre todo en los temas de horticultura. La fruta, la cebolla, el tomate, la ensalada que comemos en casa son de manos bolivianas. Y hoy los vemos festejando en la Avenida de Mayo como si fuera un gran sandódromo. Y yo digo, estamos vacunando a Buenos Aires con la bonivialidad. Así que es hermoso porque se da ese encuentro de culturas.